Muy bien, muchachos, yo ya había jugado este juego antes un poco, pero la neta voy a jugar con un personaje nuevo para poder iniciar esto desde cero. Pero como se le hará añadir... Partió al nuevo. Bueno, no importa si estoy jugando solo. La misma. ¿Así que quieres oír una historia, eh? ¿De aventuras interestelares? Ven y escucha al viejo Marcus, me sé una muy buena. Mi historia empieza aquí, en este planetucho llamado Pandora. Según dicen, es un páramo repleto de avaricia y violencia. Y así es, pero también de oportunidades, si tienes lo que hay que tener. Busca cámaras. Viajan por las crueles tierras fronterizas en busca de tesoros alienígenas. Mi padre me contaba historias sobre ellos cuando no era más que un crío. Ahora me toca a mí. ¿Qué tesoros ocultan las cámaras? ¿Fama, dinero, poder? O quizás chorradas caritativas o familiares. No sé. Echa a volar la imaginación. Sea cual sea el premio, los busca cámaras deben ser firmes para ganarle la partida a las envidiosas manos del destino. Pues bien, mi historia va sobre un grupo muy especial de busca cámaras que acaban de empezar su viaje. Son valientes e inconformistas. Puede que el viejo Marcus te cuente esta historia porque me recuerdan a ti. Pero solo un poco, no te creas. Los nuevos busca cámaras responden a la llamada de una sirena. Se llama Lilith y es una heroína. Ha salvado Pandora docenas de veces. Lilith busca un equipo para encontrar un mapa. Que incluye cámaras por toda la galaxia. Pero no es la única. Unas fuerzas oscuras se han apoderado de las tierras fronterizas. Una amenaza como nunca ha visto la galaxia. Mi historia empieza aquí, en Pandora. Con los busca cámaras, la sirena líder y lo que es más importante. Conmigo. F***ing Marcus. Quiero ser como Marcos cuando sea grande. Y ya está. If I'm up and on, yeah, I'm gone, I'm gone, there ain't none too bad, ain't none too strong, ain't none too dangerous to get where I want, I made a deal with glory, I made a path with pride, I broke it down with honor, I put it on the line, I put it on the line. Keep hiding all the things that you love, keep on fighting all the things that we trust, everybody's got a lesson to learn, everybody's got a fire to burn, and when it's all said and done, we don't run, when it's all said and done, we can run, when it's all said and done, we don't run, we don't run, we don't run, we don't run, we don't run. Una vez pasada fue el agarreo, no era eso, ese tampoco, se se ve muy bien también en el pasado. No, tampoco era la sirena, era el otro. Era eso el que había agarrado la sirena. Qué buen intro, ya no me acordaba de nada. Ah, es un día precioso, lleno de oportunidades, entonces, ¿quién se viene? Una feroz y poderosa sirena guerrera de Bartali nos echará una mano. Un Duma Bestia, una feroz y poderosa sirena, un Duma Bestia robótico de origen desconocido, mantena esa cosa atada, ¿eh? Un agente secreto que vuelve a casa, retirado de los golpes corporativos, ¿eh? Mejor no, pregunto. Un Duma Bestia robótico de origen desconocido, mantena esa cosa atada, ¿eh? Un Duma Bestia robótico de origen desconocido, mantena esa cosa atada, ¿eh? Voy a dar esto. Sí, puede servir. El cuerpo Ursa de... Así que eres busca cámaras, ¿eh? Es a la vez que te pusieron. Me llamo Marcus, has venido en buen momento para unirte a los invasores carmesíes. Los stats que vas a poder tener prácticamente. Me alegra ver que alguien sobrevivió al ataque. Te hacen escoger ciegas. Se me cayó el control y creo que lo quité Está muy fuerte esto Hola, debes de ser el nuevo reclusa Soy un robot ayudante de L4PTP Se me cayó el control Y lo tiré Mi mejor amigo Claptrap El Echo 3 Ligeramente más potente que el Echo 2 Y el doble de caro Además, los Echo 2 tenían un pequeño problema de combustión espontánea Así que ahora se usan como granadas Escucha, recluta Lilith nos ha ordenado que tomemos el centro de propaganda de los hijos Es hora de demostrar a esos frígues sectarios Que nadie se mete con los invasores carmesíes ¡Sígueme, recluta! ¡Ofía la gloria! Antes de desatar nuestra justa venganza Primero tienes que registrar tu Echo en esta estación de cambio rápido Cuando derrotemos a la secta seré famoso Y mientras esté firmando autógrafos Necesitaré que me protejas de mis legiones de fans y acosadores Claro No, pues tengo el del SEMU No me acordaba Cuando me hice el juego venía en especial con el DLC Este ¿Qué es lo que era? ¿Qué es lo que estoy refiero acá? ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Qué es lo que quiero decir? Para lo que quiero es irprecio ¿Qué es lo que quiero decir? Como la faz, como la transmisión quizá ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Esto no puede estar pasando! ¡Toda la misión se ha ido al garete! ¡Piensa, Clapsa, piensa! ¡Eres valiente y poderoso y la gente siempre hace lo que le ordenas! ¡Eso es! ¡Execluta! ¡Abre la puerta! ¡Es una orden directa de tu superior! ¡Lo conseguiste! ¡Qué gran recluta eres! Pero no te emociones ¡Salta, recluta! ¡El centro de propaganda está más adelante! ¡Esos sectarios han estado matando invasores carmesíes a diestro y siniestro! ¡Son lo puto peor! ¡Teniendo un plan a prueba de tontos para patear sus culos de fanáticos! ¡He ocultado un alijo de armas cerca de aquí! ¡Cierra la boca y sígueme! ¡Toca ser sigilosos! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Perfecto, cuando comencemos esta misión Lilith tendrá que ascenderme a supergeneral ¡Atrás! Dijiste sigilo, ¿verdad? Relájate, en Pandora Lo raro es que no haya algo explotando Saca tu arma, recluta Vas a necesitarla Estas armas, al igual que yo, no están limitadas a su función principal Puedo bailar y cantar Y algunas armas ahora incluyen un modo de disparo alternativo ¡Pruébalo! ¡Sígueme, recluta! Espera aquí, me infiltraré, me convertiré en Sumay Y luego los masacraremos a sangre fría por sorpresa Mira y aprende, recluta ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? Soy Pinchito, el Sacro Influencer de los Hijos de la Cámara ¿Qué quieres, montón de chatarra? Hola, fanático sanguinario Soy yo, Claptrap Asesino del Destructor Y supergeneral de los invasores carmesíes Los tenemos completamente rodeados Abre las puertas y puede que muestre clemencia Ah, claro Deja que me lo piense Aunque se hagan llamar los hijos de la cámara Siguen siendo bandidos Y los bandidos son increíblemente estúpidos Vale, no rendimos No nos mates Montón de chatarra Eso pensaba Abre las puertas inmediatamente para tu nuevo rey Calma, calma Esto, voy a salir Espera, justo ahí Lo logramos Yo lo logramos Otra victoria para los invasores carmesíes Oye, me siento raro ¿Qué me está pasando? 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 Matar a los herejes En nombre de los calypsos Me vas a morir Ven aquí, eres de desmierda Este es mi momento Qué difícil esa puta Esto podría salvarte la vida Me vas a beber la vida Montón de chatarra Sé que Claptrap puede ser un poco Claptrap Pero es uno de los nuestros Vas a tener que salvarlo Llegaré pronto Creo que... Llegaré casi todo Pero si no lo importa qué 이게 ira플 Que45 Que45 Más 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 ¡Vamos! ¡Órale! ¡Aquí está muy fácil, eh! ¡Cúrate, recluta! Fico muy chingado tu matar. No hay vida, güey. ¡Vamos a conocernos más de cerca! ¡Maldigo a Claptrap! ¡Dios, busca un escudo! ¡Vamos! ¡Puede que haya un escudo en ese cofre rojo especial de ahí! ¡Puede que haya un escudo en el barco! ¡Ahí está el ingreso! ¡Ahora eres invencible! ¡En realidad no! ¡Pero tal vez te dice que Pinchito te mató! ¡Te di una cuchillada! ¡No! 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 HAHAHAHAHA Sirvo a un poder mayor No me trae El colgado del cuchillo Está muerto Muerto y medio Un punto para los invasores carmesíes Que Clacktrap te ayude a asegurar Zona, voy para allá Zona, voy para allá Te pregunto si me subiré Si no, vácame de aquí Los controles están en el primer piso Zona, voy para allá Zona, voy para allá ¡Lo lograste! ¡Estoy salvada! ¡Vaya, lo conseguí! Yo solito me he enfrentado a los hijos Y los he espantado Ahora solo falta avisar a Lilith De que he cumplido la misión ¿Qué hay? Lili, me alegra informarte Que la operación Clacktrap Tracto rullano ha sido un éxito roto Y los he espantado ¿Qué hay? ¡Cállate! ¡Cállate! Y lo acabo de allá ¡No, la venta! 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 Traptor Llano ha sido un éxito rotundo. Lo iré todo ya solito. Seguro. Bueno, la secta ha destruido todos los demás bastiones de los invasores carmesíes, así que esto tendrá que servir por ahora. ¿Cómo te llamas, colega? Mouse. Y tú eres la voz en mi cabeza, ¿verdad? Sí. Respecto a eso, no es lo más raro que verás en Pandora. Pero, en serio, gracias por responder a la llamada. Puede que no seamos muchos, pero con cabronazos de tu talla tenemos posibilidades. Te doy la bienvenida a los invasores carmesíes. Pandora es un lugar peligroso. Ese modificador de granada te resultará útil. Póntelo antes de empezar. Cuando lo tengas todo listo, avísame. Granada. Lista para hacer boom y explotar maníacos. Genial. Oye, ¿soy yo o alguien se está dejando la garganta? Más hijos. A ver qué sabes hacer, recluta. Son demasiados. Estamos perdidos. ¿Perdidos? Sí, creo que he vuelto. ¡Es el alzón de fuego! No, no sabemos. ¡El reino divino tiene su cabeza! ¡Muero para que la totalidad pueda vivir! ¡Kairis, me preveje! ¡No te pones! ¡Oye, los caos! ¡Ostureta! Bien hecho, colega. Aquí no hubiera granadas. Muy bien, nos hemos establecido. Parece que las cosas nos empiezan a ir bien. Venga, colega. Tú vienes conmigo. Deja que te ponga el día. Hace un tiempo encontramos un mapa que conducía cámaras por todas las tierras fronterizas. Un sueño hecho realidad, ¿verdad? No éramos conscientes de que eso nos convertiría en un blanco enorme. Nos atacaron y perdimos el mapa. Lo estamos buscando desde entonces. Por aquí. Me centré tanto en encontrar el mapa que no me di cuenta de que Pandora estaba cambiando. Los clanes de bandidos solían matarse entre ellos por diversión. Ahora están todos unidos. Son una secta. Los hijos de la cámara. Exacto. Venga, echemos un vistazo. Sus líderes son los siameses Calypso y sus seguidores los adoran como a dioses. Están convencidos de que el mapa los llevará a algo llamado la Gran Cámara y se dedican a masacrar a todo el que se cruza en su camino. Oímos el rumor de que un clan de bandidos encontró un artefacto alienígena en el desierto. Podría ser el mapa. Estamos aquí para averiguarlo. Yo, mi hijera. ¡Oh! ¡Taca, taca, taca! Perfecto. Dinero. ¿Qué tenemos aquí? El mapa lo sabía. Tenemos que dar con los aplastasoles antes que ellos. Abriré la puerta. Vamos por aquí. Mmm. No. Gracias. 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 Parece que ya lo tenéis. Buenas suertes. Yo voy a... divertirme entre la basura. A ver, ¿qué tenemos aquí? Bueno, este sitio no mola mucho, pero es todo lo que tenemos de momento. No es la primera vez que los invasorios debemos empezar de cero. No es Sanctuary. Espero que Eli ponga pronto en marcha esa nave. Muy bien. Lo voy a dejar aquí porque me estoy muriendo de sueño. Esta es la meta, pero... Tira dónde es. Voy a dejarlo. Si tiene que grabar, estoy seguro. Como lo sé. Sí. Se habrá grabado. Espero que sí. Mmm, qué bien se ve. Pero... Sí, voy a grabar a la cama. Pero parece que es cierto Ahí lo voy a dejar